Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Hoy es Hoy. En este apartado de Hoy es Hoy vamos a aprender un poquito más de alemán. Hoy en concreto vamos a hablar del artículo determinado. Los artículos en alemán, mientras voy abriendo el rotulador, los artículos en alemán tienen una función también independientemente del sustantivo. Sin embargo, en español el artículo siempre va acompañado de un sustantivo. El artículo determinado masculino singular es DEA. DEA. EL, que significa EL. El artículo femenino sería DI. DI. ¿Os acordáis que cuando había este diptongo, entre I y E se alargaba la pronunciación de la I y no se pronunciaba la E? DI. EL. Sabemos que en alemán hay tres géneros. Masculino, DEA, femenino, DI y neutro. DAS. DAS. Menuda letra que me está saliendo. Bueno, pero espero que se entienda. DEA, DI, DAS. Bien. ¿Qué ocurre? Que hay que declinarlo. Me parece que esto lo tenemos bastante claro, ¿verdad? Que vamos a declinar casi todo, por no decir todo. Bien, pues aquí viene la declinación de DEA, DI, DAS. Tenemos, en singular y en plural. Y los casos, nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Bien. Decíamos que el masculino singular es DEA. En nominativo, entonces, será DEA, claro. DEA, MAN. A ver, ¿dónde está? Que lo tengo que usar al revés. DEA, MAN. EL HOMBRE. En femenino, vamos a poner un sustantivo femenino. FRAO. La mujer. DI, FRAO. Me seguís, ¿verdad? DI, FRAO. Y en neutro, sería DAS. En nominativo, DAS. Por ejemplo, un nombre neutro, DASKIN. El niño. En español, niño, también sería un género masculino. Esto es importantísimo. Cuando aprendáis sustantivos en alemán, aprendedlos siempre con el género, con el artículo al lado. Es muy importante lo que os estoy diciendo. Dentro de unas clases entenderéis por qué os lo digo hoy. Vamos a pasar al complemento acusativo, al complemento directo. El DEA se transforma en DEN. D-E-N. DEN, MAN. Esa M quiere decir hombre, ¿vale? Por no escribir la MAN otra vez. DEN, MAN. En el acusativo femenino, si os dais cuenta, no cambia del nominativo. DI, DI, FRAO. Ocurre lo mismo en el neutro. El acusativo también es como el nominativo. DAS, DASKIN. Luego veremos los plurales. Seguimos con el dativo. Vamos a ver, aquí está el dativo. El dativo, como sabemos, es el complemento indirecto. DEM, con M, DEM, MAN, al hombre. El femenino sería DER, D-E-R, D-E-A-FRAO. Y el neutro, si os dais cuenta, es igual que el masculino. DEM, DEM, KING. Ahora os estaréis preguntando cómo diferenciamos el DEA nominativo masculino del DEA dativo femenino. Pues es muy fácil. Si el sustantivo que va detrás es masculino, como MAN, será nominativo. Pero si es femenino, como FRAO, y pone DEA, será dativo. Bien. Seguimos. Genitivo. DES, MANES. Aquí sí que he escrito la palabra entera, porque como veis el sustantivo, el genitivo, MAN, toma esa E y esa S. Pero bueno, no nos agobiemos. Ahora estamos solo con la declinación del artículo determinado. No vamos a ir a la declinación del sustantivo. Fijaos pues que entonces el genitivo masculino es DES, DES MANES. El femenino, DEA, otra vez, se repite como el dativo, DEA, FRAO. El neutro, DES, KINDES. El sustantivo vuelve a coger la ES. No nos agobiemos. Vosotros fijaos sobre todo en cómo se declina el artículo determinado. DES. DES, KINDES. Y ahora vamos a pasar al plural. A ver el plural. A ver el plural. Aquí está el plural. DILOITE. LA GENTE. Pero que en alemán es, lo diré, es plural. LA GENTE. Bueno, la verdad es que la gente es mucha, ¿no? Deberían ser las gentes. También en español a veces decimos las gentes. Bueno. Aquí vamos. Al plural. En nominativo, DILOITE. DI es el plural de DEA, DI o DAS. ¿Vale? En plural no se clasifica en masculino, femenino y neutro. ¡Qué bien! ¡Qué fácil! Solo una columna para aprender. DILOITE. En acusativo, DILOITE. Nada, facilísimo. En dativo, DILOITE. Bueno, ya os explicaré lo de los sustantivos. La declinación de los sustantivos va aparte. Y el genitivo en plural, artículo determinado, DEA. DEA, LOITE. Ahí he borrado una U. Pero bueno, es LOITE porque el sustantivo aquí no cambia. DEA. Truco del almendruco. Plural, dativo, N. Plural, dativo, N. DEA, aquí, DEN, LOITE. Os va a venir bien este truco del almendruco. Repetimos entonces. Singular, masculino, DEA, MAN en nominativo. Acusativo, DEM, MAN. Dativo, DEM, MAN. Genitivo, DES, MANES. En femenino, nominativo, DI, FRAU. Acusativo, DI, FRAU. Dativo, DEA, FRAU. Y genitivo, DEA, FRAU. La verdad es que el femenino es muy fácil. DI, DI, DEA, DEA. Aquí es muy fácil. En neutro, DAS, KIND, para el nominativo. Para el acusativo, DAS, KIND también. DEM, KIND, para el dativo. Y DES, KINDES, para el genitivo. Súper fácil. Plural, DI, DI. Fijaos que coincide con el femenino. DI, LOITE, DI, LOITE. DI, FRAU, DI, FRAU. Ya en el dativo cambia, DEM, LOITE. Y en el genitivo, DEA, LOITE. Bien, podéis coger un diccionario o internet. Cogeis algunas palabras en masculino, en femenino y en neutro. Y podéis empezar a declinar el artículo determinado. Bueno, pues espero que la primera lección, en serio ya, haya resultado fácil. Ya tenéis subido a la lección siguiente, que era la 1,5. Esta sería la lección 1. Disculpad por el desorden, pero es que quería subir esta lección primero. Y me ha subido, no sé por qué, por un error mío, claro, la lección 1,5. Muchas gracias por vuestra atención a estudiar. Yo me comprometo a enseñaros alemán. Vosotros comprometeos a gastar codos. Y entre todos vamos a aprender alemán este año. Vaya que sí. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós. Tschüss. .